¡Susambricks! Uses cerca de 2 o más zombie monstruos para que los aproveches mejor. Con esto vas a ahorrar balas. En vez de que te gastes unas 12 o 15 balas, nada más te gastas una y matas a varios zombies. Los botiquines son superpoderosos. Aparte de que nos van a recuperar toda nuestra energía, nos van a aumentar un poquito la capacidad de ella. Pero te recomiendo que no los uses cerca de los zombies porque este tipo cuando se los pones se pone todo mareado y todos los zombies pueden dejar atacarte. Si las cosas se están poniendo un poquito feas, usa las flechas normales de tu ballesta. Las flechas empujan a los zombies y de hecho los puedes clavar en la pared. Y si es que ves un vacío, también los puedes tirar allá. Cuando veas un cuerpo de zombie tirado ahí que lo puedes incendiar con los cerillos, incéndialo justamente cuando te vaya a atacar otro zombie. Con esto te ahorras unas cuantas balas más y matas al zombie de un cerillazo. Cuando quemes los cuerpos de los zombies, si es que hay más zombies alrededor, también los van a quemar. Entonces ya en vez de que te gastes unos 2 o 3 cerillos en cada zombie, pues ya nada más usas uno y ya acabas con todos los demás. Si es que tienes una botella en la mano, lanzas el zombie, con esto se va a marear, llega por detrás y lo puedes matar de un cuchillazo. Otra muy parecida, cuando los zombies estén en la baba, puedes llegar así muy muy sigilosamente y los puedes matar de un cuchillazo. Si te quieres ahorrar unas cuantas balas más y eres muy paciente, deja que tu amigo mata a los zombies a hachazos. Cuando tengas 2 o más zombies cerca de ti, saca el escopetazo y dales un balazo a la altura de la cara de los 3 y os vas a reventar a los 3 sin problema. Tip del buen samaritano, cuando veas un zombie que no le abren la puerta, abre la puerta por él, así ya se va a reunir con todos sus amiguitos. Las bombas que puedes desactivar las puedes reventar a balazos, revíntalas cuando estén los zombies cerca de ellas. Cuando los zombies corran hacia ti, disparales en las piernas, se van a caer, llegas con un cerillo y los incendias. Interrumpimos estos tips de combate para traerte una información importante. Ya llegó a México la hacha mágica. Si tus amigos están muertos, nada más usa la hacha mágica para traerlos a la vida. Parecerá una obra bien demoniaca, pero no, es gracias a la ciencia, a los avances de la tecnología que puede mostrar la hacha mágica y ahora en México. Marca ahora y compra tu hacha mágica. Pero bueno, estos son todos los tips que les traigo por ahora. Si es que les gustó el video, no olviden dejar su poderosísimo like. Ya saben, no olviden suscribirse si no se quieren perder más gameplays, más tips, más tutoriales y mucho más. No olviden seguirme en Facebook y Twitter, el link está aquí abajo en la descripción. Muchísimas gracias por checar este video. Yo soy Unbricks y los veo en el siguiente video.